A cinco meses de haber quedado tras las rejas, la influencer Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Stop, fue puesta en libertad gracias a un acuerdo reparatorio con la víctima Ainara N. y lograr que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reclasificara el delito de pornografía infantil que se disputaba por el de discriminación. La youtuber salió por la puerta principal de los juzgados del penal femenil de Santa Marta Acatitla al filo de las 10 de la noche de este martes y ahí nuestras cámaras recogieron sus primeras palabras. ¿Cómo te sientes esta noche? Muy feliz porque ya estoy libre. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Sí, que te hayan puesto en libertad y haya llegado tus abogados a un acuerdo. Pues la verdad es que lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevistas, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa. Ya tenías muchos anhelos. Sí, muchas gracias, muchas gracias por apoyarme. Finalmente y solo para Ventaneando fue su abogado Ricardo Cajal quien habló sobre los términos en que el juez concedió la liberación de su representada. Lo que pasó fue muy sencillo, terminó la investigación complementaria el día 30 de octubre. En esa investigación complementaria que duró cuatro meses, la defensa aportó nuevos datos de prueba a la investigación que hicieron que el ministerio público a la hora de acusar en etapa intermedia de presentar la acusación por Jocelyn cerró la investigación y dice yo por estos hechos voy a acusar a Jocelyn por un delito distinto, reclasificó, hizo una clasificación jurídica distinta a un delito que se llama discriminación. Ese delito no amerita prisión preventiva oficiosa y permite una serie de salidas alternas del proceso, que termine antes el proceso y no llegue forzosamente a juicio. Las obligaciones con las que debe cumplir Jostop y a las que se refirió su abogado fueron detalladas más tarde en un comunicado de prensa de la Fiscalía de la Ciudad de México y son el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, ofrecer una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona. Asimismo deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a los que asistirá. Capacitarse en el tema de víctimas y donar el 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivas. Esta mañana Mónica Castañeda realizó una entrevista con Ricardo Cajal, el abogado de Jostop. Vean esto. ¿En qué consistirá el curso para Jocelyn? ¿Quién lo va a impartir y durante cuánto tiempo? Impartidos por algunas instituciones, principalmente CONAPRED, COPRED y algunas pláticas de asociaciones o colectivos feministas que basan principalmente sobre la violencia de género, la perspectiva de la infancia y obviamente la sensibilización sobre las víctimas y sobre la discriminación. Es decir, un mensaje de cuánto tiempo y durante, cuánto tiempo tendrá que hacerlo. Es sin límite de tiempo, es un video al mes durante los tres años de la suspensión condicional. Y el tema de donaciones fue un acuerdo entre ambas partes, justamente en este ámbito de lo que ha vivido Jocelyn en Santa Marta y ver tanta gente como es de estado desfavorecida, es el ámbito de ayudar principalmente a estos colectivos o asociaciones feministas para transmitir y poner en conocimiento a toda la sociedad del gran problema de violencia de género. ¿Cómo se comprueba esa donación? ¿Ella tiene que mostrarlo ante el juez? Ante la unidad de, se llama unidad de supervisión de medidas cautelares o de medios alternativos, que es quien está encargado de vigilar el cumplimiento de todas estas obligaciones. ¿La disculpa pública cómo va a ocurrir? Esta disculpa pública se va a grabar y se va a difundir a través de los canales convencionales de YouTube y todas las redes sociales de Jocelyn. Ainara Suárez y su abogado Javier Schutt revelaron las razones por las que decidieron llegar a un acuerdo preparatorio con Jocelyn Hoffman, mismo que permitió al influencer quedar libre la noche del pasado martes, después de haber sido señalada por el delito de pornografía infantil. En el caso de Jocelyn, después de pensarlo mucho y de platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad. No quería que el mensaje de mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas, el de adolescentes y el de adultos. Este convenio del que habla, ¿cuánto tiempo les tomó lograrlo? Y fue bilateral, unilateral, un estira y afloja. Estuvimos meses trabajando en ese convenio, es algo que se acordó entre ambas partes. Pues como tal no le otorgué el perdón, es una suspensión condicional del proceso. La clasificación del delito, o sea, de pornografía infantil a discriminación, ¿queda satisfecha? Yo personalmente sí estoy satisfecha porque creo que es algo muy complicado y de esta forma con la reclasificación también puedo lograr un poco de lo que era mi objetivo, que no volviera a lastimar a nadie de la manera en la que me lastima a mí. El incumplimiento implicaría el libramiento de un orden de reaprensión, una discusión y debate en revisión de medidas cautelares y que se reanude el proceso. Si se cumple la cabalidad y transcurre su plazo, se extingue la acción penal. Sin embargo, desde luego que la disculpa implica un reconocimiento y es una vía de garantizar el derecho a la verdad de Ainara, además de que se tiene por reparado un daño, por lo que se debe entender que se tiene por realizado, desde luego, un daño. CEM por CEM será la organización encargada de dar las pláticas mensuales a Jocelyn H. Por así haberlo ordenado la jueza de control a petición de la asesoría jurídica. Tendrán una duración de una hora sobre temas de violencia de género, perspectiva de género y, por supuesto, feminismo. Tenemos información de cómo el periodista Carlos Jiménez publica en su cuenta, tiene un programa en Multimedios, Patti, y entonces ahí enumeró esta lista de pertenencias que tuvo que entregar Jocelyn Hoffman a Ainara Suárez para lograr salir de la cárcel, que es parte del acuerdo reparatorio. El reportero de la Fuente Policiaca, en su segmento C4 de Multimedios, como les decía, es que comentó, todo comienza con un departamento valuado en poco más de dos millones de pesos. ¿Su casa? Sí. Sí. Además, Jocelyn Hoffman tuvo que entregar un auto que usaba ella. Estamos hablando de un auto sedán compacto que era usado, era de ella. En efectivo, tuvo que entregar también lo que tenía en su cuenta bancaria y que estaríamos hablando de 118 mil pesos. O sea, que esta jovencita tenía nomás eso en el banco. Es decir, la despelucaron completita. Y además del 5% de la donación que tiene que hacer durante estos tres años a ciertas fundaciones que ya están establecidas. El 5% de sus ingresos. Gane lo que gane. Increíble, pero cierto. Ainara Suárez y su abogado Javier Chud alertaron sobre la existencia de una red de distribución y venta del video de su violación a través de la red social Telegram, hecho que ya denunciaron ante la Fiscalía de la Ciudad de México, según revelaron en la conferencia de prensa que ofrecieron este miércoles. Al día de hoy siguen vendiendo y distribuyendo el video de mi violación en grupos en Telegram y en redes sociales. Esas personas quiero que sepan que ya presenté la denuncia y que lo que están haciendo es un delito que merece cárcel. Tuvimos noticia a través precisamente de Ainara de que existía esta comercialización a través específicamente de la red de Telegram en el mes de agosto. Y se presentó la denuncia correspondiente y se están tomando todas las acciones por parte de la Fiscalía. En el caso de mis agresores, por haber sido adolescentes cuando cometieron los delitos, el sistema que se les aplica es muy diferente. Ha sido muy difícil aceptar que sus consecuencias sean tanto más leves que las que tendrían si hubieran sido adultos. Pero dentro de lo que cabe, creo que sí he podido lograr cierta justicia y seguiré buscando que en todo lo que sigue se reconozca lo que me hicieron, que se comprometan a no volver a lastimar a nadie y que tengan las consecuencias más fuertes posibles. Haber optado en el caso de un adolescente cuya pena máxima era de tres años por una condena de dos años, dos meses y 22 días, el reconocimiento de su responsabilidad, el reconocimiento en una sentencia firme de lo que Ainara denunció era verdad, que lo que pasó efectivamente fue una violación. El compromiso del adolescente de colaborar en las investigaciones y de someterse a tratamiento y sensibilización consiguió garantizar en ese caso el derecho de Ainara a la verdad, a cierta justicia y a garantías de no repetición. Y por la naturaleza del sistema de justicia para adolescentes, la pena alternativa plantada de la Fiscalía fue de libertad asistida. Está cumpliendo una condena. Usar la palabra de que fue liberado implica, sí, desde luego, cesa la medida de internamiento preventivo, pero la persona está purgando una condena. Pero Ainara dejó claro una cosa. A ninguno le aceptaría una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar. Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros. ¡Suscríbete y Ventanea!